En el día de hoy estamos en el hermoso Corregimiento de San Félix, en el departamento de Caldas. Las redes que ustedes de pronto alguno de acá ha seguido por Youtube, por Facebook, es un compañero de Salamina que haciendo todo el tema de publicidad a través de las redes sociales y empezó con ese programa. Nosotros habíamos hecho una rifa de un celular con el fin de que pudiéramos hacer una actividad aquí en San Félix. Con la rifa de celular no nos fue muy bien la verdad porque se vendieron muy poquitas boletas, pero aún así alcanzó para hacerles a ustedes una parte de la actividad. Entonces de esa parte de la actividad nosotros decidimos compartir con ustedes y ya como don Alejandro nos invitó para que nos articuláramos con él en esta actividad, ya nosotros desde Espirres pusimos lo que fue el algo, las gelatinas y pues el acompañamiento mío para que ustedes pasaran un platico agradable y poder compartir con ustedes. Entonces para nosotros es muy importante, nosotros pudiéramos hacer muchas actividades por ustedes, no solo una al año, pudiéramos hacer dos, tres, cuatro, cinco al año, sería maravilloso porque ustedes se merecen todo lo mejor. Entonces yo quiero que se regalen un fuerte aplauso para ustedes. Y a Alejandro muchísimas gracias por la invitación a todos los de la Junta, Doña Dora, Doña Dora que mantiene ese compromiso también muy grande. Yo quiero que le regalemos un aplauso a Doña Dora. Ella se encuentra presente y nos ha colaborado muchísimo. Listo, muy bien, entonces vamos a seguir con las actividades. Ahora sí nuevamente un aplauso para todos los que son la Junta y los que hicieron posible esta actividad. Vamos a ver quién es la que va a iniciar con el primer cuento. Me despido desde este hermoso corregimiento, San Félix, paraíso del norte de Caldas. No se le olvide compartir este video, darle like y dejar sus comentarios. Y están todos invitados a San Félix. Chau, 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 chau.